Bueno, vamos a hacer un pequeño programa. Vamos a hacer el sábado por la noche. Vamos a introducir las listas. En avanzado tenemos los arreglos, una mala traducción de Array, que es lista, y vamos a hacer una lista de palabras. Arrastramos, establece lista de texto al inicio. Vamos a cambiar el nombre de texto y le vamos a llamar Lista de Diversiones. ¿Vale? Ya ha cambiado aquí. Y vamos a poner aquí las cosas que podemos hacer. Pues salir a correr en el Terasafi. Podemos ponerlo con el telescopio. Podemos ver la serie DarDevil. Podemos ver Matrix Resurrections. Podemos leer a Lovecraft. o podemos leer cómics de más. ¿Ok? Esas son las opciones que tenemos. Ahora vamos a hacer que al presionar el botón A se elija una de esas opciones. Vamos a quitar el para siempre de aquí. Y vamos a establecer una variable nueva que se va a llamar Opción, que va a tener la opción que yo seleccione. Pues establecer opción para y ahora en matemática tenemos escoger al azar entre dos números. Pues vamos a coger al azar entre cero y la longitud del arreglo menos uno. Vamos a matemática. Cogemos la operación de arrestar y ponemos en arreglo la longitud del arreglo. La longitud de la lista. La lista es esto va aquí menos uno y tiene que ir desde ahí desde cero hasta aquí. ¿Vale? Y la lista es la lista de diversiones. Y luego una vez elegido va a mostrar la cadena que haya elegido para que haya elegido la lista en el número que ha seleccionado. Me voy a arreglos y digo lista a obtener el valor en el índice la posición cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco depende de lo que salga. Entonces selecciono de la lista de diversiones el valor en opción. y ya está. Vamos a probarlo vamos a play y al botón A y nos ha salido leer A Locker pues una noche de terror. Con esto termina este tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!